Saludos señores, estilo Sebrián Señoras bendiciones a todos, aquí vamos a hacerles hoy un rebuy que le dicen estilo vamos a usar estos esparragos, le vamos a echar la puntita, es algo rápido que salga así porque tenemos hambre, le vamos a echar su sal al bistec y luego le vamos a echar este sazonador onterrial, miren ese es el que voy a usar, así miren nomás que chulada le voy a echar unas gotitas de aceite de abacate, miren nomás estas papitas son 5 papitas que vamos a cocer para acompañar el platillo, miren 5 coseritas ahí está, pues ahora vamos a voltear el bistecito para el otro lado, miren miren nomás que chulada aceite vamos a poner este para que siga, vamos a usar esta mantequilla vamos a echarle de vuelta salecita aquí, salecita aquí, este sazonador está bien chingón le voy a echar, poquita azúcar, miren, poquita azúcar, miren, poquita, ahorita vamos a echarle de vuelta, miren, esto lo vamos a echarle de vuelta, miren, esto lo vamos a tirar a la basura bueno, aquí ya tenemos la mantequilla miren, está resumiendo, vamos a echarle poquito aceite de aguacate vamos a dejar que se, que esté bien caliente yo creo que le voy a quitar este pedacito de mantequilla porque ya es mucho, vamos a poner aquí vamos a poner que quede bien caliente, miren, ahí ya tengo el horno prendido, porque después de ahí lo vamos a poner en el horno dejar que se caliente bien caliente vamos a poner que quede bien quemadito, y luego lo vamos a meter al horno así va quedando, miren, lo que quiera es que quede así, le falta un poco más, miren, le falta, lo vamos a dejar un ratito más, que se quede bien tostadito ok, pasaron como, unos ocho minutos, y no más, así debe de quedar, ven, así debe de quedar el, si así lo miran como esta, de arriba, ahí esta, sabroso que se va a quedar aquí, lo vamos a dejar otros ocho minutos aquí, para que se haga igual por el otro lado después de aquí, después de aquí, lo vamos a meter al horno, unos 15, 20 minutos un aceite de aguacate un aceite de aguacate sabecita todo sencillo señores, no tienen que esto los voy a poner al ratito abajo de los de ustedes, ahorita van a estar es algo rápido y sencillo vamos a ver como esta quedando mira nomas que cuidado mira ok están las papitas ya casi listas bien bien vamos le voy a poner sus parragos aquí y ahorita en unos 3 minutos lo vamos a poner en la en la, en la, en el horno vamos a poner esto así como tengo su taparera voy a poner esto así y ahí está le pueden echar calabacitas ahí mismo así como lo hice calabaza, sanorio, los que ustedes quieran brócoli, coliflor lo mas que veo yo no tengo, nomas tengo espárragos entonces lo vamos a echar ahí aquí ya la apague así la voy a dejar un ratito, unos 5 minutos voy a dejar la carne reposar y después la voy a meter al horno como unos 10 minutos, 15 minutos 10 minutos más o menos, 12 ahí está proceso rápido señores y señoras ok vamos a echar vamos a usar este panecito aquí va a durar 10 a 12 minutos unas papitas que ya están ahí está el panecito bueno eso lo dejamos ahí y aquí viene la cazuela con la carne que la vamos a meter al horno ahí está y el panecito lo vamos a meter aquí ok, aquí ya lo pusimos adentro temperatura 350 ahí está ya bueno la carne ya pasó a unos 12 minutos la voy a sacar la voy a sacar a ver está caliente la voy a sacar y la voy a dejar aquí reposando mientras está el panecito está le falta el panecito entonces aquí ahorita la voy a dejar otros 10 minutitos reposando otros 10 minutos o sea así es un buen bistec lo tienes que esperar ok ahorita sigue el siguiente proceso 10 minutos aquí reposando y luego ya pasar el platillo vamos a quitar la tapita y el aluminio y luego se posa ahí está miren ya están todos cocinaditos miren nomás miren nomás que chulada miren vamos a echarle salsita al espárrago aquí para que agarre bien sabor miren nomás así nomás quedó bueno vamos a estar esperando que se esté la papita y ya vamos a cortar el panecito que ya está vamos a poner su su mantequilla está bien caliente ok ok vamos a poner un pedacito mantequilla miren nomás ahí está ahí está entonces vamos a sacar una papita para preparar más un patito para que salga la se pelaron pero ahí están se pelaron pero ahí están miren nomás miren nomás vamos a ver miren ahora sí vamos a cortar este cito miren 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 nomás miren nomás miren nomás el panecito miren miren nomás miren nomás vamos a probarlo Vamos a probar la carne Que tal quedo Ya nomas Está bien rica Fue rápido y fácil de hacer Y pues ya nos vamos a entrar a comer Muchas gracias y bendiciones Espero lo puedan hacer y lo hagan Y no mas Este de aquí Así nomas quedaron señores Que chulada Y no mas Mi nieto No Pues así quedaron los platillos Saludos y bendiciones Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video